Bien contentos compadres, vamos a continuar con eso bonito para que sigan bailando Se llama San Goloteadito compadres Mi yata le gusta bailar San Goloteadito compadres, San Goloteadito compadres, San Goloteadito Con eso que trae mojado, sudado, su vestidito compadres, su vestidito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor del patito lo que mi yatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor del patito lo que mi yatita adora Cada vez que la llevo ella me rosa y me raspa compadre, me rosa y me raspa compadre Digo aquí de nuevo, compadre no baile con ella compadre, no me corre lejos compadre, no me corre lejos Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor del patito lo que mi yatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor del patito lo que mi yatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor del patito lo que mi yatita adora Que bonita se ve y ya miro que la miré Y me asombró y me asombró, me gusté y me gustó Esa como pa' mi, como pa' que viva aquí De mi corazón y hace ella feliz Esa canción que quiera, le entrego todo Yo sabré cuidarla a mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Si le estás besos, flores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, va a mirarte arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es sucio, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡Arriba la quinceañera! Escondeo un tijera y le entrego todo Sabe cuidarla mi amor, querarla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Si le estás besos, flores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, va a mirarte arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es sucio, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita No es sucio, es un privilegio No es sucio, es un privilegio No es sucio, es un privilegio